Este va a ser un video largo y diferente. No me voy a concentrar en que la mayoría de los políticos tradicionales de este país no tienen palabra, incumplen los acuerdos y tienen además muy poco carácter y esconden sus votos, lo cual es relativamente normal, pero hoy lo vimos lo que pasó en la Comisión Primera de Senado. Pero a esa falta de palabra no me quiero referir, como tampoco me quiero referir obviamente a las repercusiones que esto tenga sobre una u otra reforma. Lo que pasó hoy en Comisión Primera es que hay unos acuerdos que se hacen que lo llaman de compromisarios. Cada partido que sale electo al Congreso delega un agente y antes de que comience el cuatrenio, la coalición de gobierno, los que van a participar en el gobierno, deciden. El primer año le corresponde a tal partido, el segundo a tal, el tercer a tal y el cuarto a tal. En este caso se dijo que la Comisión Primera correspondía a los liberales, donde estuvo Fabio Amín, que hizo un excelente trabajo. Y el segundo año le correspondía al pacto histórico y seleccionó a Alexander López. Y aquí, básicamente, los partidos se unió. Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U, y un pedazo del Partido Liberal, y colocaron al senador Germán Blanco, cosa que no le correspondía a él, que faltó a su palabra y que no cumplió los acuerdos, como presidente de la Comisión Primera, y lo celebraron. Esto tiene tres repercusiones en el mundo político. El primero y el más grave es que todo el bloque alternativo, donde me cuento yo, tenemos que prepararnos para detener las contrarreformas que van a mandar todos estos partidos tradicionales. O sea, el tema ya no es que ellos quieren hundir las reformas. Varias de las reformas, pedazos de esas reformas, a mí no me gustaban. Pero una cosa es hundirlas y otra cosa es mandar contrarreformas. Como la reforma a la salud, que tiene cambio radical, que es tan vergonzosa, que hasta el propio Iván Duque no la quiso presentar en su cuatrenio, la de Vargas Lleras. Y aquí la van a mandar como una gran reforma. Entonces, el sueño de la coalición de Vargas Lleras se cumplió y se unió. Y ahora la coalición de gobierno es minoritaria. La segunda repercusión de esto es que va a haber lo que llamamos una vetocracia. Fukuyama, lo que llamó una vetocracia. Es decir, un congreso prácticamente paralizado. Ni va a avanzar un lado, ni la otra. Todo se va a congelar. Va a ser prácticamente un año perdido. De hecho, ya vamos en la segunda semana, hasta ahora elegimos presidencia y así van a pasar por lo menos dos semanas más. Va a ser un año de frustraciones donde no van a pasar las reformas. Pero lo tercero, y esto es tal vez lo más importante, es el relato que hay hoy es que el gobierno Petro tiene mala imagen, lo cual es cierto, que quiere imponer unas reformas, lo cual no es tan cierto, pero es cierto algunos comportamientos de los ministros que no son dialogantes con las reformas y que es un gobierno que no escucha, lo cual es parcialmente cierto. Pero es igualmente cierto que aquí hay un establecimiento colombiano, unos partidos tradicionales que no quieren cambiar nada. Eso es como un famoso libro que dice, la otra es no hacer nada y con eso la historia vuelve y se repite. Y este mensaje es para esos partidos tradicionales. Aquí hay que cambiar cosas. Esta inequidad, esta pobreza, que la gente no pueda comer tres veces al día el 30% de población en muchas ciudades, es que hay que cambiar las cosas. Ahora no es que el mundo que ustedes construyeron por más de 100 años es un mundo maravilloso. Así como es muy complicado imponer reformas, también es muy complicado no dejar cambiar nada e incluso hacer contrarreformas.